En los territorios, en las regiones, está la Fiscalía General de la Nación luchando día a día por hacer justicia. Aquí en el Cauca, en los últimos días, hemos golpeado de manera contundente a varias bandas delincuenciales, entre ellas la Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc. Logramos la captura y detención en centro carcelario de una de sus principales cabecillas, alias Maritza, responsable del homicidio múltiple en El Tambo, donde murieron seis personas el pasado 21 de agosto. También como resultado de esta investigación, en el corregimiento Uribe del municipio El Tambo, en inmuebles de alias Maritza, se logró el hallazgo de dos laboratorios para el procesamiento de base de coca y se incautó material de intendencia y logotipos distintivos a esa estructura criminal Jaime Martínez. Aquí en el Cauca, igualmente en el marco de esa gran ofensiva contra la delincuencia, afectamos económicamente a estas bandas, con la incautación de 500 kilos de marihuana, en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la Nación con la policía. Resultados, hechos concretos que le quitan el dinero a la delincuencia y al narcotráfico.